Vamos a pasar de esto a esto y de forma muy sencilla. Para el trabajo que vamos a realizar con nuestras tomas planetarias, vamos a necesitar tres programas, PIP, AutoStacker y Registax, los cuales dejamos el enlace de descarga en la descripción. Un especial saludo para Jesús Piñeiro, quien nos aportó la parte de Registax. Antes que nada, vamos a ver las tomas originales, en este caso de Júpiter y Saturno, que hemos capturado con nuestro teléfono móvil y un Celestron Nexstar 90SLT. El primer programa que vamos a abrir es PIP, en el cual vamos a cargar cada uno de los dos videos, que están en formato AVI. Esto lo hacemos para generar un AVI descomprimido que pueda ser leído por el siguiente programa que vamos a usar. Ahora vamos a abrir AutoStacker y cargamos individualmente cada uno de los videos procesados anteriormente. Comencemos por Júpiter. Vamos a dar clic encima del planeta con el fin de generar un punto de alineación. Y después de eso damos clic en Analizar y seguido en Apilar y esperamos a que se complete el proceso. Una vez terminado, guardamos la apilación. Y este es el resultado que obtenemos. Una imagen con un poco más de iluminación y detalle, aunque un poco borrosa. Con Saturno hacemos exactamente el mismo proceso y el resultado es prácticamente el mismo. Finalmente, abrimos Registax y cargamos las imágenes que acabamos de apilar con AutoStacker. Por defecto nos lleva a Wavelet, en el cual dejamos el parámetro WaveletFilter en Default. De aquí en adelante es modificar los parámetros del lado izquierdo hasta el resultado que nos guste. Finalmente, guardamos la imagen. Hacemos exactamente lo mismo con el apilado de Saturno. Comparemos el video inicial de cada planeta con el resultado final que obtuvimos en Registax. Si te fue útil este video, no olvides suscribirte y dejarnos tu like y comentarios. Aquí te dejamos otros videos que te pueden interesar. Esto fue Astronomía 360. ¡Hasta la semana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa no! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina